¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uhhh ¡Ya sí! Dame ese juguete ¿Por qué? Porque quiero Si no te voy a pegar con la guitarra Todo un guitarrazo Mira, aquí dice el letero No puede ser Voy a tocar esa canción tan horrible Tocala bonita No puede ser No puede ser No puede ser Ya, 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 ya Ah, dame eso Uhhh Mira que tengo un tren Ah, 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 ah Tú, dame eso ¿No? Prohibido agarrar cosas Bueno Uhhh, ya sé La maleta Y la maleta Tampoco Estoy bien Dame esa ropa Vamos Soy el ganador Guardias Ordena emperador Tápelo al calabozo Ahora No, patichica suéltame No No No, no me lleves No No, no, no 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 ¿Qué haces? Sáqueme al calabozo Sáqueme No, voy a Emperador Rellínas de poder A ver niña Dame esas galletas Sale Y que abur también No me diga eso ¿Qué sucede? Oh no Gracias Está mal Coca, Coca, Coca Sáqueme al calabozo Sáqueme al calabozo Sáqueme al calabozo Sáqueme al calabozo